¡Ay, mami! 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 Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo, wey! Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y vuelo yo contigo Yo sé que te gustó Hoy en Desde Casa una entrevista muy interesante con la cantante nacional Norca Además hoy con un especialista trataremos el tema la menopausia Y en Nueva York ya se viven las fiestas patrias Por eso conoceremos todo lo que fue el Equafest Todo eso y más aquí en Desde Casa ¡Empezamos! Bienvenidos queridos amigos a un día más aquí en Desde Casa Hemos preparado como usted ya lo dio un programón Andreita Dando gracias a Dios por una oportunidad más de llegar a sus hogares Y qué gusto volver a compartir contigo este set El gusto también es mío Giovanni y todos ustedes Gracias por estar un sábado más aquí en Desde Casa con nosotros Excelente contenido, mucha información, diversión Y también por supuesto invitándoles a todos ustedes a que estén en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Desde Casa TV en Twitter y en Instagram Y si por si acaso se perdieron alguna notita y quieren volverla a ver Visiten nuestro canal de YouTube Búsquenos simplemente como Desde Casa Ecovisa Internacional Así es y arrancamos con lo mejor Con música y música ecuatoriana Norca, esta artista joven Porque realmente a su corta edad ya tiene una trayectoria que va sumando éxitos Guapísima también Es súper hermosa y aparte la música es súper pegajosa y dice algo muy real ¡Fiesta! La vida es una fiesta La vida es una fiesta Bueno, Norca nos cuenta todo, todo sobre su carrera y sobre su gira mundial Escuchémosla Hola amigos de Ecovisa Internacional, yo soy Lorca y ustedes están viendo Desde Casa ¡Fiesta! La vida es una fiesta Bueno, estoy recién regresada desde Bangkok Estuve siete meses viviendo allá Fui contratada por una cadena de hoteles cinco estrellas Gracias a un amigo ecuatoriano que había conocido primero en Hong Kong Y bueno, gracias a Willow tuve la oportunidad de ir a Bangkok A tocar acústicos en una cadena hotelera cinco estrellas La verdad la vida en Tailandia fue increíble porque vivía en un hotel donde tenía todo Como cualquier persona puede soñar Tienes comida, tienes todo gratis y la ciudad era increíble Aparte Tailandia tiene muchas cosas que ver, muchas cosas por descubrir Es una cultura increíble Y bueno, me sentí muy afortunada de vivir esta experiencia Ahora desde Ecuador, también tengo, tuve algunas invitaciones para ir a tocar a Miami Estuve en Brickell tocando en los alrededores de los bares Que ya, tú sabes, hay un montón de fiesta Una de ellas fue en Fifty Que queda en una terraza en el cincuentavo piso Y bueno, fue una de las experiencias más chéveres como DJ Y tuve la oportunidad de aprender, de conocer De ver la reacción de la gente con mis canciones Y fue de las cosas más bonitas que pude vivir en esta experiencia Ver cómo ellos se podían identificar, aunque sea con el ritmo Mi plan ahora, en el 2017, es seguir promoviendo mi música Mi música la estoy fusionando un poco con lo latino Electrónico con latino Como sabrán, yo soy DJ Pero me gusta mucho Tengo esa influencia latina adentro, en mi sangre Y bueno, también hay sorpresitas que voy a tener con otros artistas Se acercan muchos feeds con artistas que ustedes ya van a reconocer quiénes son Ya van a saber Y sobre todo, sí, expandirme internacionalmente como lo he venido haciendo Porque una de las cosas más bonitas para todos los que me están viendo es viajar Así que compartir esa experiencia con mi gente a través de los videos que subo De mis redes sociales, de mis fotos Es mostrarles un poquito de lo que yo amo y lo que me apasiona hacer Muy aparte de la música y que ustedes lo puedan disfrutar A todos mis amigos ecuatorianos que me están viendo en Desde Casa Les envío un beso gigante No olviden seguirme en las redes sociales como Norca Música Y nos vemos muy pronto, por allá donde tú estás Hay que aplaudirle, hay que aplaudirle Porque realmente haber tenido esa fuerza para presentarse Ante un público que no comparte su mismo idioma Y que por eso decimos la música nos une Y Norca yo creo que está conquistando todos los continentes Bendición para ti Norca que sigan cosechando estos éxitos Bueno, supuestamente amigos, todos ustedes Al momento de elegir el mejor sabor de casa 100% de casa, elijan los productos Favisa Por supuesto que tiene atún en aceite, atún en agua Y productos 100% ecuatorianos Recuerde que a la hora de alimentarse bien Y por supuesto, tanto esos productos que usted extraña acá en Ecuador Los encuentra con los productos Favisa Para que tenga una alimentación muy muy sana Con los productos Favisa Excelente recomendación Andreita Y nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más de... De Caca A la hora de elegir el auténtico sabor de casa Y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos Lo invitamos a que se una a nuestra familia Porque para cocinar con cada uno de sus productos No necesita ser chef ni experto en cocina Ya que el amor y calidad en cada uno de ellos Es el sello de garantía que su familia necesita Productos Favisa Productos 100% naturales Que guardan el sabor auténtico que usted necesita ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? Imagine que va al cine y que con solo tocar un botón Puede cambiar para siempre la forma de ver películas Prepárese para experimentar el movimiento cinemático inmersivo de D-Box Que no causa distracciones Sienta cada vibración y giro de la acción que ve en pantalla Presione el botón de control de movimiento en el lado derecho de su asiento Y siéntase como si estuviera realmente en la película Sumérjase en la emoción de la historia sin distraerse de ella Pregunte por D-Box y experimente las películas como nunca antes ¡Suscríbete! 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 a tiempo este y disfrutar y viajar y etcétera bueno pues los que me están escuchando dynamic international airways guayaquil nueva york vuelo directo salimos a las 11 de la noche llegamos a las 7 de la mañana dos maletes 50 libras unos ultra precios pronto estaremos full 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 regular con vuelo regular aquí así que con la ayuda de todos bienvenidos a bordo que increíble por supuesto quiero agradecer precisamente a cecila y casa y carolina uribe por haberme dado esta oportunidad de viajar de conocer de todas las maravillas que trae esta nueva aerolínea y por supuesto haberme brindado ese calor mucha gente ecuatoriana estuvimos ahí pues compartiendo este vuelo inaugural así que ya saben dynamic airlines airways la nueva aerolínea internacional para que usted conozca todos los esfuerzos interesantes que tiene y viaje y viaje conozca por y la gran manzana increíble de verdad que se nota en las imágenes que la pasaste muy bien andreita y si gracias a esta nueva aerolínea y bueno vamos a cambiar totalmente de tema y yo les traigo una noticia increíble porque a los amantes del cine va a llegar los martes loquísimos en cinema pues creer que los martes van a poder ver una película sea estreno sea cualquier formato por 1 con 99 dólares puesto cinema y lo mejor en cine perfecto y ahora sí cambiados realmente de tema a continuación se viene una nota súper interesante a cierta edad me quería llevar a pues que las mujeres también comienzan a sentir un poquito pues de síntomas parte de las hormonas exactamente es un cambio hormonal y es natural estamos hablando de la menopausia yo creo que todas las mujeres tenemos que estar conscientes de eso para ver realmente que vamos a sufrir pequeños cambios pero sabes que ya no quiero oler más que una especialista nos diga cómo prepararnos para esta nueva etapa en nuestra vida veamos es muy importante saber que la menopausia es la ausencia de la menstruación por más de un año y esta viene acompañada de síntomas de nosotras las mujeres que pueden ser calores sofocos malestar general depresión es importantísimo tener en cuenta que debemos visitar a nuestros médicos en el momento que empezamos a sentir estos cambios en nuestros cuerpos usualmente es a partir de los 45 años hasta los 55 dentro de los exámenes que debemos hacernos son exámenes en sangre completa que tenga colesterol triglicéridos ácido úrico glicemia marcadores tumorales nuestro papanicolau una tipografía mamaria y lo más importante una mamografía y si se puede inclusive ciertos marcadores que nos pueden determinar la posibilidad de un cáncer del mamá cuál es el objetivo de todos estos exámenes saber hacia qué tratamiento va dirigido lo importante y lo que debemos siempre rescatar es que cada mujer es un mundo cada mujer debe ser tratada de una manera diferente y que nuestro médico ginecólogo es el encargado de orientarnos en qué va a ser lo mejor para mí entonces tenemos opciones naturales como una buena nutrición ejercicios es importantísimo realizar ejercicios no fumar se ha demostrado que la nicotina y el alcohol en exceso puede alterar mucho más esta sintomatología y nos favorece a caer en enfermedades que no necesitamos entonces si nosotros aprendemos a ser conscientes y llevar una vida totalmente balanceada los signos y los síntomas de la menopausia van a estar controlados lo más importante como consejo y para terminar esta presentación o esta pequeña charla es justamente orientar a la mujer a perder el miedo a conversar con su médico a conocer porque lo importante es educarnos saber qué nos espera o que llegamos a los 45 qué me espera cuáles son mis cambios entonces si ya estamos preparadas y estamos educados podemos enfrentar la vida de una manera más es increíble andreita como los seres humanos al estar conscientes en los cambios que vamos a tener en nuestra vida podemos llevarlo mucho mejor un beso gigante a mi doctora chan especialista exacto y gracias por ser tan directa y poder ser tan concisa para que nosotros los entendamos y las mujeres por supuesto siempre tenemos que lucir bellas por eso pues usted debe visitar la perfecta imagen a la hora de lucir bella va directamente donde viví leonor y la gente que sabe de belleza son expertos en tratamientos corporales faciales que tanto espera y andaba buscando la perfecta imagen los números aparecen en pantalla para que usted reserve su turno pues y luzca divina toda una reina en la perfecta imagen como tú reina como andreita bueno nos vamos a un corte y enseguida vamos a regresar con más información aquí en este caso ustedes saben por qué aladino se pone tan feliz cada vez que viene a los eeuu les doy una pista ahorra comparte y disfruta al hacer sus compras en familia y por eso cada vez que viene al área triestatal visita un solo lugar supermercados food fair el único supermercado 100 por ciento ecuatoriano con productos americanos y latinos de gran precio variedad y calidad para que eres a otro lado si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar ya sabes se los recomiendo a la hora de elegir el auténtico sabor de casa y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos lo invitamos a que se una a nuestra familia porque para cocinar con cada uno de sus productos no necesita ser chef ni experto en cocina ya que el amor y calidad en cada uno de ellos es el sello de garantía que su familia necesita productos favisa productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita y seguimos con más de nuestro programa con estas imágenes a quien no le da ganas de ir a recorrer nuestro hermoso ecuador estos paisajes la verdad es que a mí me inspiran cada vez que yo me siento y veo estos paisajes me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana y está para que usted lo conozca y viaje y viaje está en verdad nuestro corazón y precisamente ya les cuento que en nueva york ya se comienza a vivir este espíritu ecuatoriano de las fiestas patrias verdad por eso a continuación tenemos una nota súper interesante de lo que fue el ecuafest donde varios ecuatorianos disfrutaron juntos y familiares de todo este gran evento veamos y mañana recordarás todo ese invenso cielo azul y un día que dijo si es chicos nos encontramos en la décima edición del ecuafest aquí desde manhattan en el central park estamos muy contentos de estar con ecuatorianos recibiendo estas tradiciones canciones y de todo un poco si quieres ver más del ecuafest vamos a ver la siguiente nota gracias a desde casa un placer inmenso que ustedes estén presentes para que hayan podido palpar la realidad de una comunidad ansiosa de haber venido aquí a manhattan bueno los padrinos y los galardados fueron 21 personas porque no solamente son de ecuador sino la gente más importante que hacen labor comunitaria aquí en la ciudad de nueva york y vecindades quisimos en estos 10 años no dejar a nadie afuera y que vengan y compartan nuestra cultura nuestra tradición ay andreita estoy muy emocionada pues la gente ecuatoriana se ha portado increíble desde que llegué han sido tan cariñosos con esa calidad que nos caracteriza como ecuatorianos me han recibido con tanto cariño he podido compartir con ellos nuestras costumbres la danza la música una experiencia inolvidable definitivamente siempre visito todos los años para estar ahí al lado de mi familia y estar ahí no sólo con la familia pero ese calor humano de los ecuatorianos que siempre tenemos siempre nos dan una buena bienvenida qué lindo que es estar aquí con mis compatriotas ecuatorianos espero que hayan disfrutado de este ecuafest tanto como yo gracias a todas las personas que te dieron cita a la organización a nuestro amigo ecuador daniela cepeda yo soy andrea villacrés para desde casa aquí desde manhattan que increíble realmente la energía de todos los ecuatorianos juntos unidos imagínate eso bueno las imágenes lo pudieron decir que bacán que bacán como lo decimos los ecuatorianos ecuafest podemos estar en alguno de esos no más adelante creo yo creo que sí exponentes ecuatorianos y toda la gente que se unió que increíble la verdad un beso gigante a toda esa people ecuatoriana por supuesto también este momento ya también un poquito de hambre verdad por eso que al momento de disfrutar la mejor gastronomía ecuatoriana los invito a que visiten la tambora restaurant en sus locales tanto en jersey city como el isabel ahora también tienen el servicio domicilio usted puede pedir su plato favorito que se lo lleven directamente a su casa y disfrutar de esos platos que tanto extraña del ecuador así que ya saben la tambora restaurant para que disfruten si dicen que vienen en parte de ese caso se llevan su llama pero que regalón es que somos los ecuatorianos porque nos encanta unirnos nos encanta donde estemos estar juntos y que mejor compartir que un plato de comida bien guayaquileño ecuatoriano mejor dicho bueno cambiando totalmente de tema vamos a hablar de moda porque quien desde casa siempre tenemos como que las últimas tendencias andreita te pregunto tú has escuchado hablar esto del pony hair una nueva tendencia pero y hay que conocerla porque yo me imagino algo de de una cola de caballo pero creo que mezcla también algo de color que es como se realiza ahorita la conocen hola amigas bueno hoy les tengo una sorpresa ustedes que les encanta estar en la moda yo me encuentro aquí en única con johana quien la estilista hoy nos va a hablar acerca de una técnica que se llama pony hair nuestra querida amiga se si le hemos hecho con la técnica de balayage que es como una degradación y en la parte final del cabello de las puntas viene el color primero lo analizamos luego hicimos la técnica de coloramos y después de esto lavamos el cabello secamos y aplicamos el tinte directo para que nos dure por mucho más tiempo aplicamos el tinte sin oxigente según se vaya lavando el cabello va a tener en la aclaración y los que más se piden son los fucsia que es lo que sabemos el rojo del fucsia que son los que más bien las chicas cada vez que alguien se hace una decoloración siempre recomiendo que se hagan un tratamiento después de dicho proceso porque porque las puntas quedan de este débiles y quedan un poco resecas entonces lo que hace el tratamiento es darle brillo darle seducidad y a la vez le va a dar más fuerza bueno mi recomendación siempre va a ser que cada vez que se hagan cualquier tipo de coloración o el proceso de coloración siempre apliquen un tratamiento porque porque por más que se aplique en el tinte directo igual es un químico que aportan al cabello igual el cabello tiende a resecarse entonces siempre va a ser así sea la mejor marca siempre va a ser útil que usen un buen producto y un buen tratamiento increíble definitivamente esto es muy importante para todas las amantes a los cambios de look cambiar tu cabello un color celeste azulado maravilloso te lo vas a hacer no te comento que yo en mi adolescencia me hacía mucho de esto perfecto ya saben esta es la nueva tendencia pony hair para todas las amantas estos cambios extremos exacto totalmente extremos vamos a hablar totalmente de tema y les voy a dar una excelente recomendación porque si usted está fuera del ecuador y quiere sentir ese sabor de casa tiene que comprar productos ecuatorianos y donde los encuentra en los supermercados food fair hay de todo el chocolate ambato las galletitas esas que nos recuerdan al sabor de casa todo 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 esto y más lo puede encontrar en supermercados food fair los 100% ecuatorianos exactamente y bueno y con esto llegamos a la parte final de nuestro programa pero agradeciendo a todos ustedes por su fiel sintonía de cada fin de semana que nos sigan en estas redes sociales para que sepan de todo lo que hacemos nosotros acá también y más adelante van a ver también pues reportaje que hicimos allá en eeuu ah si andreita nos viene con sorpresas más adelante pero bueno es momento de despedirnos un beso gigante un abrazo de esos rompehuesos la bendición de dios y nos vemos la próxima semana chao